Margot Robbie rompe el silencio y habla sobre la profunda sexualización que ha tenido por el personaje de Barbie. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas. Estamos tan solo a semanas de lanzamiento de una de las películas más esperadas de este año. Obviamente nos referimos a Barbie de Greta Gerwig, Ryan Gosling y Margot Robbie. Y en una reciente entrevista, la protagonista de la historia ha hablado sobre cómo fue interpretar este icónico personaje y sobre todo cómo es que muchas personas han sexualizado a la famosa muñequita desde hace ya muchos años. Al respecto, Margot, quien es uno de los nombres más importantes en el cine y ha interpretado algunos de los papeles más desafiantes y memorables en la pantalla grande, dijo que disfrutó de la gran cantidad de seguidores que tienen en el mundo la icónica muñeca y habló sobre la objetivización así como la sexualización de su personaje a lo largo de los años. Al respecto, dijo, estoy como, está bien, es solo una muñeca, ella es una muñeca de plástico, ella no tiene órganos y por lo tanto no tiene órganos reproductivos. Si ella no tiene órganos reproductivos, ¿sentiría deseo sexual? No, definitivamente no creo que ella pudiera. Que ella está sexualizada, pero no debería de serlo. La gente no debería de proyectar sus deseos sobre ella. Sí, ella puede utilizar una falda corta, pero ¿por qué es divertida y rosa? No necesariamente porque quisiera que se le viera el trasero. El comentario de Margot directamente hacía referencia a la reacción que generó el primer tráiler de la película en donde se mostraba el empeine perfecto del pie de la actriz, el cual generó muchos comentarios en línea, desde aquellos que se preguntaban si el efecto había sido hecho por computadora o si se trataba del pie de Margot, además de aquellos que aseguraban que estas imágenes tan solo servían para aumentar el fetiche que tienen algunas personas sobre esta parte del cuerpo. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas al respecto. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.